Hola que tal de nuevo amigos de Andoysys, como veis estamos aquí con la cámara trasera del Liago Shark 1, una cámara de 13 megapíxeles que es capaz de grabar vídeo en alta resolución full hd o sea 1920 x 1080 líneas y la verdad es una cámara con estabilizador óptico zoom etcétera etcétera que funcionará más de bien sin duda uno de los puntos fuertes de este Liago Shark 1 como veis la calidad de la cámara es más que notable y bueno puede marcar la diferencia en la gama media dentro de este rango precio de terminales de menos de 200 euros que la verdad pues en cuanto a cámaras pues no son sus puntos fuertes y sin embargo en este Liago Shark 1 sí que hace unas fotos muy buenas y toma unos vídeos geniales bien ahora estamos haciendo la prueba de cámara del Liago Shark 1 en esta ocasión con su cámara delantera que es capaz de grabar vídeo en hd o sea 1280 x 720 píxeles y como veis es un vídeo de alta calidad un sonido muy bueno e incluso la cámara delantera cuenta con un pequeño flash LED para hacer buenas selfies la verdad es que uno de los puntos fuertes de este Liago Shark 1 un terminal que podemos conseguir por menos de 200 euros es sin duda alguna tanto su cámara delantera de 8 megapíxeles como su cámara trasera de 13 megapíxeles y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.